Este segmento, como siempre, junto a Enrique Genino, es presentado por Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667, Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Discipio Box, boxeo infantil y para adolescentes. Clases recreativas en categorías masculina y femenina. Amplia disponibilidad de turnos. Discipio Box, Jaime Col y acceso Juan Domingo Perón. Quique, buenos días. Buen miércoles. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Nico? El placer de saludarte. Buen miércoles para vos también y para todos los que están del otro lado. Bueno, Quique, miércoles con mucha información deportiva. Hoy día bisagra de la semana, si se quiere, porque dejamos algunos temas de lado y vamos adelantándonos también a otros temas que van a tener lugar en las próximas horas, en los próximos días, el próximo fin de semana. Bueno, hay mucho para hablar respecto a lo que es el deporte en nuestra ciudad. En principio vamos a hablar acerca del básquet porque cerró la fecha 17 de primera. Exactamente. Ayer se jugó el último partido en nuestra ciudad. Millonario jugó como local ante Gimnasia de Chivilcoy. Fue derrota para millos 70 a 81, una diferencia de 11 puntos ante un rival importante en lo que refiere a este torneo, a esta liga de, bueno, de primera división. Millonario como para poner más o menos en carpeta lo que ha sido este torneo. Hasta ahora queda igual una fecha de la fase regular. Ha jugado 17 partidos, ganó 5 y perdió 12. Por el lado de Gimnasia de Chivilcoy, de 16 partidos de juego, tiene uno menos, ganó 12 y perdió 4. Digo, para entender también las condiciones del rival y el plantel que tiene también en este torneo para saber con quién se enfrentó Millonario, ¿no? Un rival que ya en la previa era favorito a ganarle y lo logró. Así que, bueno, seguramente este fin de semana volvamos a tener básquet de primera y después de eso, los playoff. Bueno, no bajar los brazos, ¿eh, Millo? Y por supuesto a seguir trabajando para poder obtener más victorias, ¿eh? Va a competir, va a estar en los playoff Millonarios porque entran todos. Ahí lo tenemos en carpeta de 10 equipos. Millonarios está octavo y Bragado Club cuarto. Aunque todavía queda un partido por jugarse y después se jugará los playoff primero con el último y así sucesivamente. Dos instituciones muy consolidadas en lo que es el básquet aquí en nuestra ciudad. Así que, bueno, mejor de los éxitos para los dos equipos, ¿eh? Quique, dejamos de lado el básquet y ahora vamos a hablar acerca del fútbol. La Liga Bragadense de Fútbol se viene en clausura, ya finalizó la apertura. Con sorpresa, ¿eh? Podemos decir y por supuesto con alivio para muchos fanáticos desde ya del deporte. Y por otro lado, bueno, vamos a hablar acerca de lo que se viene. Digo con sorpresa porque, si bien, ya es una noticia que ha quedado atrás. Bueno, yo recién ahora me estoy reincorporando, ¿no? La última vez que hablé todavía no éramos campeones de América. Es cierto, es cierto. La semana pasada, claro. Es cierto, es cierto, es cierto. Es muy duro el triunfo de la Copa América, ¿eh? Pudiste ahora volver. Pero bueno, importante. Qué manera de sufrir, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar acerca del fútbol local. Se viene el clausura. Bueno, ¿cómo se va a jugar? Exactamente. Esto se definió el lunes por la noche entre los delegados de cada uno de los clubes, como siempre, que se reúnen una vez por semana en el inicio de cada una de las semanas. Bueno, se pensó lo que refiere a la Copa Bragado. Se tienen que jugar los cuartos de final. Se viene un fin de semana sin fútbol. Eso también hay que decirlo. En todo lo que se viene, bueno, tenemos un fin de semana de descanso. Vacaciones de invierno también para los futbolistas de Bragado. Exacto. Un breve parate. Y después, ya la semana siguiente, se va a jugar Copa Bragado. El próximo lunes vamos a conocer cómo se van a dar, o mejor dicho, qué día, qué hora y en qué cancha se va a jugar cada uno de los partidos. Esa imagen que tenemos en pantalla habla de cómo se van a dar los cruces. Porteño va a enfrentar a Nuevo Horizonte, Villa Tranquila, el último campeón del torneo de apertura, va a enfrentar a Comodoro, Salaberry a Parque San Martín de Alberti y Bragado Club a Juventus. Esos son los ocho equipos que quedan en competencia en este torneo que tiene la particularidad que es, además de tener eliminación directa, se enfrentan equipos de primera división con aquellos que compiten en el ascenso que cada vez son menos. Después de ese fin de semana, es decir, la primera semana de agosto, ni bien entramos en el mes número 8 del año, arranca ahí clausura. Después de las vacaciones de invierno. Termina el receso invernal y empieza el torneo clausura, que es el otro gran torneo en lo que respecta a la Liga Bragadense de Fútbol del año, ¿no? La segunda mitad del año va a tener un torneo diferente en cuanto a la modalidad de competencia de disputa. Dos zonas con cinco equipos cada una. Son diez en total los equipos que forman parte de la primera división. ¿Queda un equipo libre por cada fecha? Exacto, porque... Dos en realidad, uno de cada zona. Exactamente, exactamente. Tiene por qué no dar las cuentas porque como son impares en cada una de las zonas, siempre hay uno que va a tener que descansar, que va a tener fecha libre. ¿Cómo se ordenó en base a zona A, zona B? Los que terminaron en el campeonato anterior, en la apertura, la fase regular, en posiciones pares, están de un lado y quienes terminaron en posiciones impares, están del otro lado. De esa manera se han armado estas dos zonas. Poneme, Pablito, lo que tiene que ver con la otra imagen del torneo de clausura que marca cómo se va a jugar la fecha 1. Ahí tenemos el verde ante el SEM y Mechita ante esportivo en la zona A. Queda libre Nuevo Horizonte. Esta es la primera semana de agosto, ¿no? Exactamente, así se va a jugar. Esto ya está confirmado. La zona B, Villa Tranquila, arranca defendiendo el título de la apertura ante Comodoro y Salaberry va a enfrentar a Parque San Martín. Queda libre. Villa Tranquila, Comodoro es lo que se va a jugar ahora la semana que viene. Sí, pero es por Copa Bragado. Bueno, es un buen dato. Y después se van a encontrar por el clausura, en el clausura. Este es otro torneo en paralelo. Queda libre Bragado Club. En profundidad, todo esto lo vamos a repasar también en la roca deportiva con la palabra de la cabeza del fútbol local, que es el presidente de la liga. Hoy, al mediodía, vamos a tener la palabra de Mauricio Yafaldano. Pero esto es como para dar un breve adelanto y ya ir poniendo en tema a aquellos fanáticos del fútbol local que, bueno, algunos tendrán sed de revancha y otros conformes con lo que han hecho en este primer semestre del año. Bueno, Quique, último pero no menos importante. Seguimos hablando de fútbol desde ya, pero ahora vamos a hablar acerca de la Copa Sudamericana, porque hoy juega Boca en Ecuador. Sí, el repechaje para ingresar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Boca juega en Quito, ante Independiente del Valle, en una semana que arrancó con un papelón para Boca tan grande como la institución en sí. Boca no mandó a tiempo la lista de Buena Fe para presentar a sus jugadores y que estén habilitados para jugar esta competencia. Cuatro refuerzos no van a poder competir en ese estadio que teníamos en pantalla, en el estadio Banco Guayaquil, que tiene capacidad para 12.000 espectadores. Un estadio muy pequeño que, en cuanto al reglamento de la Colmebol, no se puede jugar en un estadio octavo de final menor a la capacidad de 20.000 espectadores. Pero con tiempo, Independiente del Valle, gestionó, le pidió a la Colmebol si podía ser de local en su estadio y la Colmebol accedió a ese pedido. Es decir, no, no, dijeron, no, bueno, abrimos la puerta de nuestro estadio y jugamos. Hicieron un pedido previo, la Colmebol aceptó esa solicitud del equipo ecuatoriano y se va a jugar el partido ahí. Lo de Boca, por eso lo decía como papelón, no te puede pasar después de tanto tiempo, habiendo traído esos refuerzos y sabiendo que vas a tener muchísimas bajas por distintos motivos. Convocados a los Juegos Olímpicos, tiene la mitad de la cancha titular sin la posibilidad de contar Diego Martínez. X Fernández, Medina, Zenón, convocados a los Juegos Olímpicos. Paul Fernández expulsado, no puede jugar este primer partido. Esa es la mitad de la cancha titular que no va a estar. Trajo refuerzos para suplir esas ausencias. No los habilitó. No mandó a tiempo la lista de Buena Fe para que la Colmebol lo apruebe. Por eso, más allá de que gane o no gane Boca en este partido, después la semana que viene se va a jugar la revancha en la bombonera para definir si Boca ingresa a la Copa Sudamericana. Esto es un papelón para la diligencia Ceneise. El máximo responsable, así como cuando hay triunfos, siempre se lo señala de buena manera al responsable, a Juan Román Riquelme, en un papelón de este calibre, el máximo responsable, por más que trate de justificar lo Riquelme que ayer habló y dijo, hubo un problemita de tiempos. Realmente me parece una falta de respeto para el hincha de Boca. Si el resultado es negativo, no se da el resultado. Boca queda fuera de la Sudamericana. Si hoy no se da el resultado, no. Ese es el gran problema, me parece, Enrique, que no se dé esta noche que no consiga Boca el resultado que realmente necesita para continuar en la Sudamericana. Sí, de todas maneras, esto es partido de ida y vuelta. Este es el partido de ida. Más allá del resultado que sea, Boca tiene la posibilidad de defender ese resultado y tratar de revertirlo, lo que sea, la semana que viene, el próximo miércoles, en la bombonera. Es un partido de ida y de vuelta. Es decir, tiene la chance de revancha. Pero esos jugadores no van a estar el partido que viene. O sea, Boca tiene lo de hoy y la semana que viene lo mismo, solamente que se suma a Paul Fernández, que ya va a cumplir esta fecha de sanción. Pero hoy, Boca, por ejemplo, el probable once es con Romero. Con Advíncula, con Dilolo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Saralegui, Benítez, Delgado, Ceballos y adelante Merentiel y Hanson. Ese es uno de los, el probable once lo que ha trabajado del martes a esta parte, porque también hubo un vuelo, casi ni trabajó con este equipo porque todo esto se dio el lunes. Diego Martínez, el entrenador de Boca, venía pensando un once con los refuerzos en cancha y ahora se enteró el lunes a la noche que no los va a poder utilizar. Por eso ayer martes, previo al viaje a Ecuador, hizo un último entrenamiento donde, bueno, paró la ficha, paró los jugadores y a ver qué pasa esta noche. Pase lo que pase, si Boca pierde y queda eliminado la semana que viene, obviamente va a ser un golpe durísimo porque ya, de por sí, para una institución con la grandeza como Boca, es un mal año el hecho de no jugar la Copa Libertadores y jugar la Sudamericana. Ya ese es el primer signo de alerta. Después no clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, quedó segundo en su grupo y tiene la sanción, por así decirla, de manera deportiva de jugar un repechaje. Todavía no está confirmada su continuidad a la Copa Sudamericana, un certamen de segundo orden en escala internacional. Y a esto sumale que los dirigentes de Boca, que traen algunos refuerzos, no son capaces de habilitarlos en tiempo y forma. Algo que no puede pasar en un club amateo. Marquémoslo de esta manera. Digamos que lo que mencionó Riquelme, problemas de tiempo ha condicionado muchísimo al club, lamentablemente. Y bueno, va a hacer falta una, me parece a mí, un excelente rendimiento deportivo en el encuentro de esta noche y de la próxima semana para tratar de alguna u otra forma sobrellevar esta situación. Me parece que si no tienen por debajo de excelente rendimiento deportivo, creo que no alcanzan. Tiene que ganar y después tratar de que esto sea una anécdota que va a ser difícil de olvidar con el tiempo, más allá de que Boca termine ganando. Eso es lo que espera el hincha de Boca, ¿no? Pero no deja de ser un guiño o una tirada, un tirón de oreja para esta dirigencia que está en los primeros meses de Juan Román Riquelme como presidente. Y esto también es un dato a marcar, porque muchos dirán, pero ya hace cuatro años que estaba Riquelme. Sí, es cierto que en la parte de fútbol se encarga Riquelme del año 2019 a esta parte. Jorge Amor Ameal era el presidente de la institución. Desde estas últimas elecciones en adelante, todo lo que es, no solo la cúpula, digamos, la primera línea política de Boca, no solo se modificó, de ahí para abajo cambió muchísimo. Todos los responsables de la institución, la parte administrativa, el secretario general que es Ricardo Rosica, cambió mucho los distintos departamentos. Entonces, hay otra gestión totalmente distinta. Y bueno, ahora están quienes decidió Riquelme que estén. Antes, Riquelme entró a Boca con Jorge Amor Ameal acompañado, sabiendo que ganaba la elección, pero es encargado del fútbol y ahora la nota que él dio ayer la hubiese dado Ameal, no tenía que dar la cara a Riquelme. Tenía ese blindaje de decir, no, yo no soy el presidente, soy el vicepresidente y me encargo del fútbol. Ahora es la máxima, el máximo dirigente de la institución, a quien la gente lo acompañó muchísimo. Bueno, tendrá que responderle. En esta primera instancia no lo ha hecho. Quique, último pero no menos importante, volvemos a hablar a lo local, una novedad de la jornada de ayer, pero que reiteramos que tiene que ver justamente con la designación de un director de deportes en la Municipalidad de Bragado. Tras 7, 8 meses, creo, de gestión de la gestión del actual Intendente Sergio Barengui, el único municipio del interior de la Provincia de Buenos Aires que no tuvo director de deportes durante semejante cantidad de tiempo. Bueno, y ahora se dio justamente la designación, tal y como lo veníamos adelantando, ayer se confirmó esto, Marcos Roldán, ese nuevo director de deportes de la Municipalidad, ¿no, Quique? Exactamente, es así como vos lo estás contando. Veremos y estamos al tanto de cuándo se va a hacer la presentación o el anuncio oficial para poder hablar con Marcos Roldán, para conocerlo un poco más en profundidad. Seguramente muchos tengan la posibilidad de conocerlo, otros no. También preguntarle lo que tiene que ver con sus objetivos en base a, bueno, estar en la conducción desde esta dirección, cuáles creen que son los puntos a mejorar, con qué vínculo o relación va a tener con el municipio, ese ida y vuelta, si lo van a apoyar, si él cree eso, en cuanto a, bueno, la posibilidad de trabajar en reformas, lo que sea, se lo queremos preguntar a él. Exacto, claro, porque recordemos que hasta el momento, desde que inició la gestión, hasta incluso creo que, bueno, hasta que se haga oficial uno entiende, ¿no?, la designación de Roldán, todo lo que tenía que ver con el deporte pasaba por la secretaría que hoy encabeza la doctora María Villavicencio, ¿no?, que es el área de desarrollo social, que estaba de alguna u otra manera manejando todas las cuestiones que tenían que ver con lo deportivo, ¿no? Y ahora ya con la designación del nuevo director de deportes, bueno, todo lo que sea pura y exclusivamente deportivo pasará por Roldán. Obviamente que hay que ver ahora de qué forma se van adecuando en este traspaso, si se quiere, de responsabilidades, ¿no?, también una forma de ramificar un poco las responsabilidades y desde ya de organizarse un poquito mejor, ¿no?, como... Sí, se habían barajado varios nombres en la previa a esta designación de Marco Roldán, sobre todo en los primeros meses de gestión en donde se iban asignando a, bueno, a los distintos responsables de las áreas del municipio y Marco Roldán creo que no había sido nombrado en esa previa como aquellos potenciales protagonistas o nombres a ser los directores, en este caso de la Dirección de Deportes. Pero bueno, vamos a conocerlo, seguramente ahora tendremos un vínculo mucho más estrecho para charlar permanentemente de todo lo que tiene que ver con las actividades deportivas en nuestra ciudad. Bueno, Quique, un adelanto de lo que vas a compartir con nosotros en un ratito, nada más a las 12 del mediodía en La Rosca Deportiva. Bueno, como lo anticipábamos, vamos a estar charlando con Mauricio Jafaldano en una nota que tuvimos la posibilidad de hacer ayer en la Liga Braganense de Fútbol. Nos acercamos a charlar con el presidente en la casa del fútbol local, en donde vamos a estar hablando de distintos puntos, no solo de la apertura, un balance del primer semestre del año. Vamos a estar hablando de un flagelo que es muy difícil de erradicar, que es la violencia en el fútbol, sobre todo también pensando en el fútbol infantil. El fin de semana anterior se jugaron... Las etapas formativas. Exactamente, con todo lo que eso implique, la responsabilidad de esa palabra. Sí, sí. El último fin de semana se jugaron a finales del fútbol infantil. Hubo dos hechos de incidentes en donde la policía tuvo que intervenir. Lo peor que tiene el fútbol infantil son las personas que se acercan a ver el fútbol y muchas veces son los familiares... Los mayores. Es increíble, pero es increíble. Que no son protagonistas del deporte, pero terminan siendo protagonistas del desastre. Y no solo pasa esto en nuestra ciudad, esto es un problema que se extiende en todo el país como mínimo y bueno, estuvimos tocando ese tema y cuáles son las herramientas que tiene la Liga para tratar de resolver este tipo de problemáticas. Por supuesto, tendrán sanciones, bueno, todo eso nos lo va a contar Shafaldano en este mediodía. Que uno entiende también es un poco la contrapartida de lograr uno de los objetivos que se había planteado desde la Liga Varganense desde hace un par de años después del proceso de pandemia, ¿no? Que fue de volver a traer a los fanáticos del fútbol a las canchas, a que vean fútbol local. Bueno, eso en gran medida se ha logrado. Las canchas se han visto mucho más llenas después de lo que ha sido el proceso de pandemia para disfrutar partidos de primera, para disfrutar partidos de ascenso, también en etapas formativas. Pero evidentemente mayor cantidad de público conlleva a mayor posibilidad de que se generen tal vez este tipo de conflictos que exceden lo deportivo. Pero que evidentemente lo manchan, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que lo más serio y delicado en cuanto a lo infantil es que quienes terminan agrediendo, insultando, poniendo nervioso muchas veces a los nenes que están jugando, que se están divirtiendo. Estamos hablando de chicos entre los 5 y los 12, 13 años. O sea, chicos muy jovencitos que lo único que hacen es hacer un deporte de manera lúdica, divertirse, hacer camaradería, unión de grupo, formarse. Y los clubes, ojo, trabajan muchísimo en pos de eso. Yo no digo que los clubes sean responsables de lo que pasa del alambrado para afuera. Es más, muchos tienen un cartel con un manual de conducta que tienen que leerlo los padres y no los nenes para tratar de comportarse en este evento. Por supuesto, no son la mayoría, pero siempre hay tutores, vamos a decirlo de esta manera, o personas mayores que dar la nota. Y ese nene que después se va del club, va a la casa en donde se termina criando con esa persona que está gritando, insultando, metiéndose a agredir un árbitro, por ejemplo. Bueno, es un tema muy delicado y muy serio, difícil de tratar y de resolver, por eso es un gran flagelo. Ese es uno de los temas que vamos a tocar en la entrevista. Otro tema de designación arbitral. ¿Cómo es la convivencia, la unión entre la liga y las autoridades arbitrales? ¿Cómo se designa a las ternas que van a estar siendo los responsables a la conducción de un partido u otro? Eso nos lo va a contar el presidente de la liga. Y después, algo de lo que veníamos mencionando que pasamos por acá, la Copa Bragado, la quinta, el torneo de primera división del Clausura y el ascenso, que acá no lo mencionamos, cómo se va a jugar. Este ascenso del Clausura tendrá tres equipos, hay una baja, tres equipos, a los cuatro que ya habían estado compitiendo. Así que... Ya era checo y ahora queda más reducido todavía. Bueno, nos va a estar contando todo eso, Mauricio Saffandano, este mediodía, cómo se va a estar jugando la segunda categoría del fútbol local. Gracias, Quique, por toda la info. Nos encontramos en un ratito y mañana en vivo, Dios mediante, aquí en el Megadeportivo. Así va a ser. Abrazo grande. Presentó el segmento deportivo de la mañana, Estudio Jurídico Laborde y Labor de Belgrano 1667. Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA, es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en voz. Discipio Box, boxeo infantil y para adolescentes. Clases recreativas en categorías masculina y femenina. Amplia disponibilidad de turnos. Discipio Box, Jaime Col y acceso Juan Domingo Perón.